Música 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 Me la pelas Música Caio gente aqui por cierto Música Música Ah simon Ningun bote tiene armas a toda madre Música el poder de la destruccion que pendejo de herido mas que nada el poder absoluto dijo desastre natural le entiende mal y le dice a un control remoto cambiar de canal con parpadear los de los xmen los de los xmen los de los xmen acá abajo eh no se porque cuando los de los xmen apuntele bien aquí esta el otro si en suda para abajo no nosotros matamos a ese equipo carna rejajaja jajajajajajajajajaju estamos fuga no hacer ni ellos el rejajaja con lo que decidió a tomar la acción y se a la ola ¿que le pare ya haber pijali? que tu violación va a ser tremendamente dolorosa cultivó gente aquí pero quién sabe si sigan aquí si, 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 escucha eso, si de este lado se fueron para allá eh ahora tenemos una nueva puerta yo inspiro a mal aquí delante hay un enemigo vamos aquí vamos a ver, vamos a ver muerto, justo me lo matamos, me lo mateo a un palagarre aquí está abajo, aquí está abajo, ahí está abajo wey ya subió muertos a la verga eh ¿eh? que buena estos wey, estarían buenas mejores no se dan dos pendejos, este pelaron verga mucho mucho más tarde si mi looteado creo que está aquí, si están más al fondo wey menos catorce, un cabrón eh, no traen chalecos menos once o tren, o tren rellenan tren rellenan, verdad que? que? eh, pinche cristian avisa que vas wey si, a la vez que está ahí si cristian, de repente vi que ya está acá bien lejos wey si cristian, de repente vi que ya está acá bien lejos wey si, si 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 están ahí chaleco morado uno, chaleco solo el otro Fuala, revivis, Scooby ¡Ay, reventado ese cabrón! ¡Pum, pum, pum, pum! Ah, qué bonito, gracias Voy a dejar la otra cuerda vamos a ver Toma granadaso Pinche granadaso Ya se movieron todos Agua sea no va a llegar otro equipo Cristian ponte chalecos agarra otro Si la ganamos o si la grabamos Yo les lancé misiles y justo los mataron Tiene gente volando eh Tiene gente volando Tiene gente volando Se va a ir para acá Se va a ir para acá Se va a ir para acá 1-3 chaleco normal wey pueden agarrar la cuerda que esta a nuestro costado o nosotros podemos agarrarse el saltador y ir hacia la cuerda a la verga pues puntería si tienen yo digo que es el saltador y cuerda no se crea no para allá no para allá no que estupido wey pues yo tambien me acabo de fijar por donde esta zona wey oh si yo digo que fuga yo digo que fuga subanse 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 suban suban subanse fue el pinche pegado, pues para que Se vuelve, se vuelve Todo es una mierda Ah, la quería matar con eso Vamos a ver los de atrás Cabrón, me resonaba la de sniper Acá, acá y acá Se lo juro, güey Por todo lo que es noble Oh, shit Ah, es que por todos los putos lados Porque atrás también Güey, Cristian El plan es el siguiente, güey Salvar a Emilio y correr, güey Valió, verga Hacia para acá ¡Muy mal, verga! Ni puntería tienen los, verga. Ay, pero los de 3, sí. ¡Fua! ¡Hinga, que puto! ¡Si te matan ya no vamos, puto! Pasa la, verga. No traes nada, Cristiano, ¿ok? ¡Corre pinche lento! ¡Ay, ese verga! ¡A huevo, balas! ¡Ay, como bala, mi cabrón! ¡Ay, el dios de nada! ¡Vamos, no! ¡Ay, cabrón! Nos escapamos. Y quebramos a los güeyes. ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Puñetas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Puñetas! ¡Puñetas! ¡Puñeta! ¡Puñeta! ¡Ven acá! la vangloria muertisima wey a mi también se me atraveso el perro aca esta el otro eh mira ahi va ahi va para arriba ah traigo el leco rojo yo lo quiero ah se fueron bien lejos esta abajo la alquira eh se puede revivir uno wey valio verga era uno de los de atras chingar a tu madre pendeja para un chingo de balas la hora aqui vienen volando vamos abajo masacrism como es masacrism que va es otros cabrones de aquí se vayan volando No sé si no, no Bueno, vale Lootenlos, lootenlos Nos trajeron luz de estos putos Sí, yo traigo, ¿quieres? Ya me ocurre y te doy por mientras lutea las otras casas Falta una, ¿eh? Sí, sí, estamos desde acá Toma, Cristian No son muchas, pero es trabajo humilde, carnal No, quién sabe para dónde se habrá ido Vámonos a esa zona No me traigo dos No, ni eso, traigo una, güey A ver, hasta acá, a ver qué se puede No se ve, no se ve luteado aquí, ¿eh? Ahí también me la tapó, güey Un cheskudaxo Lo va a abrir, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿Qué van a entrar? No es bueno, ya debía subir, pero bueno Ahí está abajo Y uno adentro, ¿eh? Hay uno adentro, y uno adentro ¿Vas a chingar no sal de adentro, güey? Que es el que está solo Está adentro ¡Muerto! ¡Y es la Neica! ¡Qué buena onda! ¡Cierra la puerta! ¡Está cerca! ¡Y que lleguen los demás! ¡Que lleguen los demás! ¡No! ¡No te pongas a hacer ejecución, hijo de tu puta madre! Remata la normal, wey. ¡Qué bueno que lo tuvo! ¡Eso no es lento! ¡Fuck! ¡Cabrón! ¡Como chingón me la pegó! ¡Como vergas me la pegó, wey! ¡Si estaba en la puerta! ¡Como! ¡Pero creo que por acá ya no nos pueden llegar, wey! ¡Como! ¡Pero creo que por acá ya no nos pueden llegar, wey! ¡Suscríbete! ¡Bron de Krypton! ¡Es de otro equipo, eh! ¡Aca está arriba, eh! ¡Estaba arriba del wey! ¡No vayas, no salgas, no salgas! ¡Yo tampoco la traigo, wey! ¡Hasta arriba, wey! ¡No vayas, no salgas, no salgas! ¡Está arriba, wey! ¡Aca está arriba! ¡Aquí, wey! ¡No vayas, no salgas! ¡No salgas, no salgas! ¡No! ¡No salgas! ¡Ya salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Cabrón, ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde me caí? ¿Dónde me caí, güey? Ahí está, no va a saltar a él, güey. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué nomás será él? Ah, cabrón, ¿cómo se murió? ¿Le disparaste? ¡Oh, mames! Pues ganás, chicos. ¿Vas a guardar esta, pendejo, esta vas a guardar? ¿Vas a hacer video o no, mierda? ¿Qué? ¿Dónde está abajo? ¡Dálo! Ah, hostia, me caí. ¡Aquí! ¡Sí! Buenísimo. ¡Hasta, no! ¡No! 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 ¡No sé!